El lobo y el cordero Un lobo y un cordero bebían agua en un arroyo. El lobo, que quería atacar al cordero, buscó una excusa. Me ensucias el agua mientras bebo. Oh, eso no es posible, pues tú estás bebiendo en la parte de arriba, y yo en la de abajo. ¿Me estás fastidiando? ¿Has venido a fastidiarme? Oh no, solo he venido a beber agua. Me da igual, te atacaré igual. El lobo entonces se abalanzó sobre el cordero sin piedad. Esta fábula nos enseña que cuando los malvados quieren hacer daño, debemos protegernos y alejarnos, porque de nada van a servir las explicaciones ni la amabilidad con ellos.